Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Ignacia Cabrera, soy nutricionista y hoy día les voy a enseñar a preparar falafel de betarraga y para acompañar veganesa hecha con los mismos ingredientes. Entonces, los ingredientes que vamos a usar para cada una de las recetas. Para partir con la veganesa, partimos con esto. Esto es lo más importante de la veganesa, es el aquafaba, que es el líquido de decocción y de remojo del garbanzo. ¿Se han dado cuenta que cuando remojan el garbanzo queda el agua como con un poco de espuma? Y si la cuecen, ¿sale más espuma todavía? Ya, es esta belleza. Está llena de proteínas y carbohidratos para hacer el mejor reemplazo del huevo para la veganesa. Ideal que esté fría para hacer la veganesa, por eso de hecho vamos a preparar primero la veganesa antes que el falafel. ¿Qué más vamos a usar para la veganesa? Pimienta, no sé si se alcanza a ver. Pelotitas de pimienta. Un poquitico de ajo, un diente chiquitito porque el ajo es lo máximo. Un poquitito de mostaza. Pueden echarle semillitas de mostaza también si tienen, funciona también perfecto. Y por supuesto que el aceite que lo tenemos en este jarro es muy hermosísimo. Nosotros usamos principalmente aceite de maravilla 100% para evitar solamente por temas de alergias por la zona. Que sea 100% maravilla. Eso por parte de la veganesa. Ahora por parte del falafel tenemos el garbanzo remojado. Que ojo con el garbanzo, siempre tienen que calcular que duplica su volumen en un 2, 2.5. Entonces si yo pongo a remojar 500 gramos de garbanzos, van a tener al otro día en la mañana un kilo o un kilo y medio de garbanzos. Así que eso, remojelo porque además de que es necesario remojarlo para la receta nutricionalmente, sus nutrientes están más disponibles. Como avisarle con el agüita y con el remojo, oye te vamos a usar. Entonces todo el calcio, el magnesio y el hierro salen con todas sus plumas a mostrar lo que necesitamos para nutrirnos. Bueno, sal, siempre hay que usar sal. Cebolla, ¿y cuánto vamos a usar de cebolla? Ahora, es demasiado importante que integren el ojímetro. Entender que esta cebolla morada puede ser muy distinta a esta, que esta puede estar mucho más fuerte que esta. Yo por ejemplo, para este medio kilo de garbanzo ya remojado, usaría media o usaría una entera. Dependiendo de que tan fuerte esté la cebolla, que es lo que voy a ir probando a medida que vaya mezclando. Por eso no se estresa, porque si no tiene pesa, da lo mismo. Siempre es importante ir explorando y conociendo bien los ingredientes. Porque ustedes saben que, por ejemplo, el tomate en invierno es muy distinto al tomate verano. Entonces, en invierno debería usar tres tomates, en invierno quizás uno que es mucho más concentrado, jugoso, hermoso. Ahora, otra parte importante de la receta, el cilantro y el perejil. Bueno, pueden usar solamente las hojitas o pueden usar el tallo. Ahí, en verdad, es cosa de ustedes, por también un tema de consistencias, pero yo personalmente prefiero usar el tallo, que aparte es mucho más nutritivo. Y así no desperdiciamos comida. Y para esta mezcla, lo mismo que les decía en cantidades. Esto tope, no creo que necesita más, pero vamos a ir probando. De cilantro y perejil. Si quieren tener una idea de cuánto es eso en gramaje, estos son como 30 gramos. Bueno. Bueno, ajito también, para eso es el segundo diente de ajo. Sriracha, que la sriracha, ¿qué particularidad tiene? Es una mezcla de pasta de ají con, creo que tiene canela, azúcar, es como picante dulce que le va a dar un poco este, como último gustito al falafel que lo hace tan, 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 tan bueno. Si no tiene, no va a comprar sriracha, haga usted la mezcla en su casa que es bastante fácil. Yo lo he hecho incluso con ají molido y le he echado azúcar aparte, queda muy bueno. Y lo otro, que bueno, esto no es parte de la receta original, como muchas cosas de las que usamos en el falafel, pero yo le echo cebollín. Lo mismo con el cebollín y sus partes. Pueden usar tanto la parte blanca como la parte verde, a mí me gusta mezclar. Ya creo que las dos aportan parte importante al sabor. Y lo mismo con la cantidad, vamos a ir viendo, dependiendo de cómo estén estos cebollines, cuánto vamos a usar para esta mezcla de falafel. Eso, también vamos a usar pimienta. En las pelotitas vamos a usar mi tapa a la alganesa, mi tapa al falafel. Y si no me equivoco, ya estamos. Ah, no, lo más importante de la receta. Betarraga. Ahora, pueden hacer el falafel de betarraga con la betarraga cocida o con la betarraga rayada. Es mucho más rápido solamente rayarla. La pelan para que no tenga tanto ese sabor que se comenta a tierra. Y se raya y punto, se agrega la mezcla. O la pueden coser y también cuando la cuecen logran como ese jarabe que bota la betarraga. Que puede permitirles un color más intenso, con menos cantidades. Pero, entonces, vamos a partir con la veganesa. La veganesa se puede hacer de muchísimas formas y esta personalmente es mi favorita. Porque, además de ser como un poco más proteica por venir del garbanzo, es porque siento que es una de las plumas más lindas de la versatilidad de esta legumbre. Así que, hay pasos claves, al menos para mí, que fueron los que me transformaron en se me corta todos los días la veganesa a no se me corta tanto. Uno, cuando tenemos el aquafaba y la obtenemos del agua de remojo del garbanzo, piensen que está como menos concentrada. Entonces, esa agua de remojo, la idea es que yo la reduzca, y que significa reducir en el fondo, meter en una olla, someterla a calor para que esa cantidad quede más concentrada, para que así suba mejor y emulsione mejor la veganesa. Y si no, bueno, es más fácil usar el agua de cocción del garbanzo que esa piense que ya estuvo con calor, sometida al agua mucho rato y por eso tiene mucha más espuma que el agua de remojo. Otro segundo paso importante, bueno, tenerla fría, y tercero, que el aquafaba llegue sobre las aspas de la juguera, esté en la juguera en la que esté. Así que vamos a partir con el paso uno y más importante, aspas cubiertas, todo va a estar bien, no se va a cortar. Y que es lo importante entonces, mezclar los ingredientes, licuar para luego echar al hilito que se le llama la chá del aceite. Entonces vamos con el dientecico de ajo, vamos a echarle un poquitico de pimienta, un poquitito de pimienta, y apretamos la mostarda, mostaza, exquisito, y sal. Entonces, luego de esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que licuar solamente la mezcla de estos ingredientes, para que queden todos como una emulsión homogénea, o sea que no quede pedacitos de, a menos de que a usted le guste la mayonesa o así. Y un, dos, tres. Eso habrá sido como un minuto. La mayonesa ya está lista para que untemos los falafels de después. Ya, ahora entonces vamos a preparar el falafel de betarraga. Lo que más me gusta de esta receta es que es demasiado fácil porque da lo mismo el orden que pongas todo en la procesa ahora. Así que vamos a partir, eso sí, con el más grande que es el garbanzo hidratado. Solamente remojado. Ahí está. Ni un proceso más. Listo, estamos con los garbanzos. Y la verdad es que lo único que tenemos que hacer es ir poniendo uno a uno los ingredientes y procesar. El dientito de ajo, diente, dientecito, dientecito, así era. De nuevo un poquitito de pimienta. ¿Qué hace que quede esto tan bueno? Ahora, sal. ¿Sabes por qué? Porque soy porfiadísima para la sal y me cuesta echar y siempre se me olvida, así que voy a echar de entrada. Considerando que esto es medio kilo de garbanzo. Echamos eso y después vamos probando. Luego, la chipola. Voy a partir con media... Estos son como 150 gramos por ahí. La voy a cortar en pedacitos más chicos, solo para que quede más fácil la procesada en la máquina esta. Pero no es que necesite ningún corte en particular. Ahora, ¿qué también es demasiado importante? El cebollín, porque el cebollín es lo máximo del mundo. Vamos a echar primero este puñado al ojímetro. Y como también me gusta la parte verde, vamos a cortar un poco de la parte verde para poner de entrada. Tienen un dejo de sabor distinto. Es demasiado bueno. Listo. Y tampoco es mucho. No se nos vaya a olvidar, por favor, el cilantro y el perejil. Hay gente que no le gusta mucho. Yo personalmente creo que solos no me gustan nada. Pero acá no es que tú comas palafel y digas, que rico, es perfecto por el cilantro. No, no se siente el cilantro ni el perejil tampoco. Simplemente hacen muy buena mezcla con el resto de los ingredientes. Lo digo porque a mí personalmente me decís que algo que tiene cilantro y perejil no me... Pero entiendo que esta mezcla queda demasiado buena. Entonces vamos a echar un poquitito. Yo ya separé. Acá tengo perejil y cilantro. No voy a echarlo todo de una. Acabo con la mezcla. Ay, eso se ve muy lindo. Y la betarraga la voy a echar después, ¿ya? Porque quiero que primero vean el... El cómo queda el falafel tradicional. Y la sriracha. El picor. Entonces vamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Depende de su nivel de intensidad, ¿ya? ¿Quieren algo un poco más picante para épocas más locas de su vida? Le damos vuelta a la sriracha, no modo. Y ahora vamos a procesar. Acá lo único que hay que hacer es ir acomodando un poco. Acercar estas partes que no se procesan muy bien a la cuchilla, que le llaman. Para que toda la mezcla quede un poco más homogénea. La mezcla al falafel original ya está lista. Les tiene que quedar algo más o menos así. A mucha gente le quedó originalmente mucho más mojado. Depende de cuánta agua le hayáis tirado, en verdad, del agua del remojo del garbanzo. Bueno, lo que pueden hacer es, obviamente, colarlo. O esperar de un día para otro a que esta mezcla coagule un poquitito más. Como que sea firme. Y así es más fácil también manipularlo en el sartén. Ahora, como buena onda el falafel tradicional, pero no es lo nuestro hoy día, vamos a agregar la betarraga. Para ir al, ¿cómo se llama? Al centro, al, no me acuerdo. Vamos directo al grano, ahí se ve. Al grano. Y lo mismo, cantidad de betarraga relativísima a lo que ustedes quieran, vayan probando. Vamos a ver qué tanto tiña este puñadito de betarraga que agregamos a la mezcla. Algunos pedacitos de su ingrediente es que eso me gusta. Igual me gusta partir el falafel y ver cómo está un poquito de cilantro. Que sepa que hay, ahí adentro. Por ejemplo. Ahora entonces, vamos a saltearlo. Que esa es la otra parte más bacán de esta receta de falafel. Como les contaba, el falafel es frito, por lo general. O sea, así nació, que es exquisito. Pero todos sabemos que el exceso de fritanga no le hizo bien a nadie. Y bueno, también a mí personalmente no me gusta freír porque es un cacho. Porque claro, también lo puede hacer al horno, pero creo que salteado es como se logra concentrar tanto sabor como humedad y que hace allí selladito, lo así rápido. Porque en el horno, no sé ustedes, pero a mí se me secan siempre. Paso muy importante que para mí fue muy útil saber. Sartén. El sartén tiene que estar caliente, ya caliente. Y cuando ya el sartén esté caliente, está listo para recibir al aceite. Y cuando el aceite esté caliente, está listo para recibir al falafel. Ya, sartén caliente. Ahora, aceite. ¿Cómo cacho si es que el aceite está listo para recibir lo que voy a tirar? Se pone líquido al tiro. Queda mucho más como agüita y es más fácil hacerlo bailar en el sartén. Porque también hay que tener cuidado porque llega un punto y que cuando el aceite humea mucho es porque está alineando toxinas que no queremos. Así que nos vamos a apurar y vamos a partir con los primeros falafelillos. Entonces, ahora que ya está el sartén caliente y el aceite caliente, listo para recibir a bebé falafel de petarraga. Y vamos a hacer dos de una. Vamos con todo. Entonces. Nada muy elaborado. Y bueno, y esto es demasiado rápido. Creo que han pasado, no sé, dos minutos desde que estos falafelillos pisaron el sartén. Y ya estamos. Vamos a hacer una especie de flor. Voy a montarlo como quieran. Ahora como lo vamos a hacer solamente para picoteo con las dos preparaciones que hicimos, vamos a hacer esto. Qué pétalos más hermosos. Y vamos a agregar la veganesa al medio. ¿Cómo se llama la parte del centro de la flor? Creo que no. Y tenemos una florecilla. Y si es que queremos ponerle un poquitito más de color, que creo que corresponde. Nunca está de más un poquitito de verde. Podemos agregarle tanto cilantro como perejito. Y medio, entremedio, a cierto. Entonces, este es nuestro plato de falafel de retarraga con veganesa que se come así. ¿Y es un plato? ¿Wetfrey? ¡Puicitos! ¿Sale bien? ¡Puicitos, puicitos, puicitos! Vamos a comer más de nuevo. ¡Puicitos! ¡Puicitos! ¡Gracias!